Hoy es tu primera vez, estás esperando algo especial Sentir que el roce de mi piel te haga volar Sentir tus labios junto con los míos hasta el amanecer Y en la espalda del rocío amarnos bien Hoy no es mi primera vez, pero te juro que me siento igual Me tiembla el cuerpo y como ves no puedo ni hablar Te lo prometo que será bonito, tan solo abrázame Cuerpo a cuerpo con un grito te quiero tener Si quieres amar, yo te lo enseñaré Cierra bien los ojos, yo te guiaré Entre lo real y absurdo yo apareceré Estudándote del miedo y de la timidez Si quieres amar, yo te lo enseñaré Cierra bien los ojos, déjate caer Con los brazos bien abiertos yo te esperaré Como un príncipe de un puerto te rescataré Sé que la primera vez es algo que siempre guardarás Si algo sale mal o bien, ya no hay marcha atrás Pero prometo que será bonito, tan solo abrázame Cuerpo a cuerpo con un grito te quiero tener Si quieres amar, yo te lo enseñaré Cierra bien los ojos, yo te guiaré Entre lo real y absurdo yo apareceré Estudándote del miedo y de la timidez Si quieres amar, yo te lo enseñaré Cierra bien los ojos, déjate caer Con los brazos bien abiertos yo te esperaré Como un príncipe de un puerto te rescataré Si quieres amar, yo te enseñaré Yo te enseñaré Yo te enseñaré No tengas miedo Sé que es tu primera vez Pero yo te guiaré Si quieres amar, yo te enseñaré Yo te enseñaré Cierra los ojos Y abrázame Y si hay algo mal, ya veremos después No te vas a arrepentir Te lo prometo Si quieres amar, yo te enseñaré No hay marcha, no hay marcha, pero te prometo que querrás Póngame baby, aquí llegué con mucho cariño Si quieres amar, si quieres amar, si quieres amar Si quieres amar, si quieres amar Hasta el mismo hielo, te voy a llevar Si quieres amar, te voy a llevar Si quieres amar Si quieres amar Si quieres amar Si quieres amar, mi amor Si quieres amar No hay Цеoko Gracias por ver el video.